Y una alegría inmensa, saber cómo este grupo de personas vienen hoy a escuchar nuestras propuestas, vienen a hacer equipo por cada uno de nosotros, para mí es fundamental. Cada día se siguen sumando sectores sociales, económicos, políticos y productivos a esta campaña que busca el trabajo por San Gil. Porque aquí no es solo Rafael Acosta, aquí es un equipo armado, aquí es una familia que se consolida con el paso de los días y que en 20 días estamos seguros de que vamos a lograr ese triunfo por San Gil. Vamos a hacer un trabajo incansable, hoy a punta del respeto les hemos demostrado que los tenemos derrotados. Pero aquellos que viven de insultos y de malas palabras, ahí se van a quedar. Gracias.